La Fiscalía ecuatoriana investiga el asesinato de cuatro niños en una barriada pobre de Guayaquil en un ataque a balazos que dejó heridos a sus padres en medio de una incontrolable ola de violencia desatada por bandas criminales asociadas con el narcotráfico. En un mensaje publicado en su cuenta de X antes Twitter, la Fiscalía señaló este martes que empezó de oficio las pericias por el crimen de los niños ocurrido la noche de lunes en el sector denominado Guasmo Sur. El comandante de la Policía de Guayaquil, Coronel Víctor Herrera, dijo que los criminales se equivocaron de vivienda y objetivo porque las víctimas son una familia cristiana, cuyos adultos carecen de antecedentes penales. Los niños asesinados tenían cinco meses, tres, cinco y siete años. Señaló y añadió que esa institución está consternada por el atentado. En esa populosa barriada en el sur de Guayaquil, a diario se registran asesinatos, secuestros, extorsiones y otros delitos vinculados con bandas del crimen organizado que se disputan zonas de distribución de drogas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.